Muy buenas a todos, mi nombre es Arturo, los saludo desde la ciudad de Barcelona y bueno, pues estamos de regreso en este canal a todas las personas que bueno se siguen sumando a esta comunidad de fotógrafos, de videógrafos muchísimas gracias, muchísimas gracias por seguirnos, por seguir viendo estos vídeos y por integrarse a esta comunidad de fotógrafos, de videógrafos que bueno, nuestra finalidad es conocer más, tener más conocimiento, más experiencia acerca de este mundo mágico de la fotografía y de la videografía y el día de hoy les voy a presentar una nueva review acerca de estos monitores de 3.5 pulgadas presonos que son una maravilla para los amantes de la música, gamers y creadores de contenido tenemos esta review y sin más, quédate y comenzamos y bueno, déjame platicarte por qué estoy haciendo esta review es muy importante para nosotros los creadores de contenido o los videógrafos pues tener un excelente vídeo, pero también un excelente audio yo creo que un 50-50% va de la mano también tener muy buen audio y para ello, pues requerimos inversiones de buenos micrófonos buenos sistemas de audio por ejemplo, en este sentido, a la hora de editar nuestros vídeos requerimos obviamente tener una buena sonorización tener una buena ecualización de tus sonidos de los vocales, de la música que vamos a poner en los vídeos es por ello que he hecho esta inversión para estos monitores que es la verdad que son una maravilla son muy pequeñitos, 3.5 pulgadas pero la verdad que cuentan con una fidelidad impresionante es por ello que me gustaría presentarte y comentarte cuáles son las principales características que tienen estos monitores pues vamos a conocerlas nuestros monitores tienen un woofer de 3.5 pulgadas con una construcción inmaculada tienen un tweeter de 1 pulgada construido en seda y de baja masa además, tienen un amplificador de clase AV interno de 50 watts es decir, 25 watts cada lado las entradas con las que cuentan estos monitores en la parte trasera bueno, es la TRS balanceada también cuenta con una entrada auxiliar estéreo de 1 octavo situada en el panel frontal para utilizar dispositivos de audio también cuenta con una entrada jack de 1 octavo al igual que todos los altavoces monitores de pre-sonos el Eris 3.5 ofrece una escucha consistente y precisa con la respuesta en frecuencia suave y uniforme que ha conseguido que los monitores Eris sean tan populares en todo el mundo su diseño compacto y potente los convierte en una solución ideal para cualquier espacio limitado como siempre lo importante bueno, es conocer la teoría pero bueno ahora vamos a dar un ejemplo de cómo estos altavoces estos monitores suenan en la vida real así es que bueno escucha este buen ejemplo que te voy a dar la verdad yo estoy muy contento con estos monitores tengo otros para mi controladora que bueno ya será en otro video que bueno haga otra review acerca de los monitores que utilizo para una controladora de Rekordbox y por este momento estos son los que utilizo para bueno poder yo facilitar mi experiencia a la hora de editar mis videos y bueno hacer contenido para mis redes sociales y bueno nuevamente les agradezco muchísimo por su tiempo espero que les haya gustado este video y bueno no duden en suscribirse a aquellas personas que nos visitan por primera vez en este canal y bueno a las personas que ya nos siguen les agradezco nuevamente les envío un cordial saludo desde la ciudad de Barcelona estamos entrando ya en pleno otoño estamos en octubre y bueno se nos acaba también el año así es que un cordial saludo desde aquí desde la ciudad de Barcelona y sin más yo me despido chao for now bye y Gracias por ver el video.